Música Descarrelar un tren en la línea 10 del metro de Madrid en 3 olivos cuando entraba la estación y dentro del convoy no había ningún pasajero Admitida a trámite la querella del Partido Popular contra el Ayuntamiento de Madrid por comprar Bicimac Denuncian una oleada de ataques con ácido y piedra a vehículos VTC El 12 de octubre abre una unidad de atención a adolescentes contra el cáncer La app Telpac culpa al Ayuntamiento de Madrid de la comisión que cobrará a los usuarios del apartamento CERF Más información como siempre en los 7 bloques informativos de esta casa en nuestra cuenta de Twitter Que pasen una buena noche, adiós Música Música Música